La sesión ordinaria de esta comisión permanente La sesión ordinaria de esta comisión permanente Solicito a la diputada secretaria Hortensia Zúñiga Torres Haga del conocimiento de la comisión permanente el orden del día de la presente sesión El orden del día de la presente sesión es el siguiente Uno, lectura en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el día 8 de enero del 2014 Dos, lectura del oficio asignado por la senadora Ana Lidia Herrera Alzaldo Vicepresidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión Por medio del cual remite proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones De la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política electoral Tres, lectura en la propuesta presentada por los diputados coordinadores de los grupos parlamentarios E integrantes de la Junta de Coordinación Política de esta 65ª legislatura Para nombrar como consejero electoral del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana Al ciudadano licenciado Andrés González López Cuatro, lectura de la iniciativa de decreto por el que se declara el 2014 Como año de la Universidad Autónoma de Chiapas, doctor Manuel Velasco Suárez Suscrita por los diputados de la Estaría Armando del Toro Guzmán Y Luis Fernando Casellanos Calimayor Integrantes de esta 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas Cinco, lectura del oficio asignado por el licenciado Francisco Javier Escobar Gordillo Secretario Municipal del Ayuntamiento de Comitán de Domínguez Chiapas Por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal Un terreno y enajenarlo vía donación a favor de la Asociación Civil Denominada Transportistas Unidos por la Región Comitán Asociación Civil, quien lo destinará para la construcción de sus oficinas Seis, lectura del oficio asignado por el ingeniero Manuel de Jesús Narcía Confiño Y el profesor José Luis Marroquín Ramírez Presidente y Secretario Municipal del Ayuntamiento de Donalá, Chiapas Por medio del cual solicitan autorización para desincorporar del patrimonio municipal Un terreno y enajenarlo vía donación a favor de la diócesis de Tapachula Quien lo destinará para la regularización de la tenencia de la tierra de la parroquia de San Francisco de Asís Siete, propuesta para convocar al primer periodo extraordinario de sesiones Correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional De esta 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Ocho, asuntos generales He estado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputado presidente Gracias, diputada secretaria Compañeras y compañeros legisladores Con fundamento en el artículo 18 del reglamento interior de este honorable Congreso del Estado Esta presidencia se permite proponer que se dispense la lectura del acta de la sesión anterior En virtud que nos fue repartida con anterioridad a cada uno de los legisladores En votación económica se pregunta a la comisión permanente Si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior Los que estén por la afirmativa, sírbanse a manifestarlo levantando la mano Los que estén por la negativa Aprobada por unanimidad Se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior Con fundamento en la fracción primera del artículo 34 del reglamento interior De este propio Poder Legislativo Someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 8 de enero del 2014 Esto con fundamento del numeral 136 del reglamento interior de este honorable Congreso del Estado En votación económica se pregunta a la comisión permanente si se aprueba el acta de la sesión anterior Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano Está aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior Compañeras y compañeros legisladores, recibimos oficio asignado por la senadora Annalilia Herrera Ansaldo, vicepresidenta de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión Por medio del cual remite proyecto y decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político electoral Por lo que le solicito al diputado secretario José Agustín López Lar De lectura al documento de cuenta Con gusto diputado presidente Ciudadano presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Chiapas presente Para los efectos del artículo 135 constitucional Me permito remitir a usted expediente que contiene proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política electoral Atentamente, senadora Annalilia Herrera Ansaldo, vicepresidenta Está libre del oficio, diputado presidente Gracias, diputado En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 28 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Y 155 del Reglamento Interior de este propio poder Se ordena su inserción en el diario de los debates Remítase para su conocimiento a todos los diputados que integran esta legislatura Túrnese a la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales para su estudio y dictamen Compañeras y compañeros legisladores Recibimos propuesta presentada por los diputados coordinadores de los grupos parlamentarios E integrantes de la Junta de Coordinación Política de esta 65ª legislatura Para nombrar como consejero electoral del Consejo General del Instituto de Elecciones Y participación ciudadana al ciudadano licenciado Andrés González López Por lo que solicito a la diputada secretaria Hortensia Zúñiga Torres De lectura al documento de cuenta Con gusto, diputado presidente Diputado Néstor Talía Armando del Toro Guzmán Presidente de la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Chiapas Por medio del presente escrito, me permito remitirle a usted para los efectos de lo dispuesto por los artículos 17 Apartado C, fracción 1, párrafo 4to De la Constitución Política del Estado de Chiapas Y 140 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana Propuesta realizada por consenso de los grupos parlamentarios Representados en este Congreso del Estado Para nombrar como consejero electoral propietario del Consejo General Del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana Al ciudadano licenciado Andrés González López Sin otro particular, reitero a usted mi atenta y distinguida consideración Atentamente por la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Chiapas Diputado Luis Fernando Castellanos Calimayor, presidente Está leído el documento, diputado presidente Gracias, diputada Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio dictado Compañeras y compañeros legisladores El diputado Luis Fernando Castellanos Calimayor y el suscrito integrante De esta sexta quinta legislatura del Honorable Congreso del Estado Presentamos iniciativa de decreto por el que se declara el 2014 como año De la Universidad Autónoma de Chiapas, doctor Manuel Velasco Suárez Por lo que le solicito al diputado secretario José Agustín López Lara de lectura del documento de presentación Con gusto, diputado presidente Ciudadanos, diputados integrantes de la Comisión Permanente del Honorable Congreso del Estado Por este medio nos permitimos remitir a ustedes para su trámite legislativo correspondiente La iniciativa de decreto por el que se declara el 2014 Como año de la Universidad Autónoma de Chiapas, doctor Manuel Velasco Suárez La cual ha sido suscrita por los diputados Neftalía Armando del Toro Guzmán y Luis Fernando Castellanos Calimayor Integrantes de esta sexta quinta legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas En lo particular, les reiteramos nuestras distinguidas consideraciones Atentamente, sufragio efectivo en no reelección por el Honorable Congreso del Estado Diputado Neftalía Armando del Toro Guzmán Presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado Y diputado Luis Fernando Castellanos Calimayor Presidente de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado Esta ley del oficio, diputado presidente Gracias, diputado Túrnese a la Comisión de Educación y Cultura para su estudio y dictamen Compañeras y compañeros legisladores Recibimos oficio asignado por el licenciado Francisco Javier Escobar Gordillo Secretario Municipal del Ayuntamiento de Comitán de Domínguez Chiapas Por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal Un terreno y enajenarlo vía donación A favor de la Asociación Civil denominada Transportistas Unidos de la Región Comitán Esto, Asociación Civil, quien lo destinará para la construcción de sus oficinas Por lo que le solicito a la diputada secretaria Hortencia Zúñiga Torres De lectura al documento de cuenta Con gusto, diputado presidente Diputado Neftalía del Toro Guzmán Presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas Tuxla Gutiérrez Chiapas presente Por este medio y en respuesta a su oficio 00331 De fecha 31 de julio del 2013 Y con la intención de apoyar a la población más vulnerable Y fomentar el crecimiento económico, social y educativo de nuestros ciudadanos Y con el fundamento en las fracciones 2 y 5, inciso E Del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 5 y 6, inciso E De los artículos 62 de la Constitución Política del Estado de Chiapas 6 y 11 del artículo 9 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas Los integrantes del Honorable Cabildo Municipal Aprobaron en sesión ordinaria la ratificación de la donación De un predio a favor de la Asociación Civil Denominada Transportistas Unidos de la Región Comitán Asociación Civil Con una superficie de 580 metros cuadrados Ubicados en el lado sur poniente de esta ciudad antigua Camino a Azucoltenango Y que constituye propiedad municipal Según escritura pública Número 4970 Volumen 166 de fecha 6 de noviembre del 2001 Pasa antes a la fe del licenciado Roberto Solís Cancino Notario público número 55 del Estado de Chiapas Documento que se encuentra debidamente inscrito En el Registro Público de la Propiedad y el Comercio Bajo el número 1167 sección primera de fecha 4 de diciembre del año 2001 Al mismo tiempo hago de su conocimiento Que a este Honorable Ayuntamiento Municipal Ha cumplido debidamente los requisitos faltantes Que al efecto señala la circular número 28 De fecha 21 de julio de 1992 Emitida por el Poder Legislativo del Estado de Chiapas Por lo anterior expuesto solicito a usted su valiosa intervención A fin de que sea reactivada la autorización de dicha desincorporación Y a este Honorable Ayuntamiento Municipal Pueda expedir respectivo título de propiedad Para lo cual anexo a la presente Una copia certificada del Acuerdo de Cabildo de la sesión ordinaria 15 diagonal 2013 Sabedor de su espíritu de colaboración Le agradezco la atención brindada Atentamente licenciado Francisco Javier Escobar Gordillo Secretario Municipal Está leído el oficio diputado presidente Gracias diputada Túrnese a la Comisión de Hacienda Para su estudio de dictamen Compañeras y compañeros legisladores Recibimos oficio signado por el ingeniero Manuel de Jesús Narcia Coutinho Y el profesor José Luis Marroquín Ramírez Presidente y Secretario Municipal del Ayuntamiento de Tonalá Chiapas Por medio del cual solicita autorización Para desincorporar del patrimonio municipal Un terreno y enajenarlo vía donación A favor de la diócesis de Tapachula Por lo que solicito al diputado Secretario José Agustín López Lara De lectura al documento de cuenta Con gusto diputado presidente Presidente del Honorable Congreso del Estado de Chiapas Presente Con fundamento lo dispuesto en los artículos 115 Fracción 1, 2 y 5 Inciso D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 70, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas 36, fracción 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas Muy atente y respetuosamente solicito tenga bien tramitar Ante la Comisión Correspondiente del Honorable Congreso del Estado A efecto de que sea procedente autorizar La enajenación en vía de donación A favor de la diócesis de Tapachula Asociación Religiosa Parroquia de San Francisco de Asís De una superficie de terreno de 6.572.62 m2 Ubicada en Avenida Rayón, calle 5 de Mayo Avenida Guerrero y Avenida Revolución Barrio de las Flores, perteneciente al Fundo Legal Donde se encuentra edificada la Parroquia de San Francisco de Asís Aprobado en el Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo Nº 86 De fecha 30 de Julio del 2013 Mismo que ha quedado descrito, cuyas medidas y colindancias Se establecen en los documentos anexos al presente Sin otro particular, agradeciendo su apoyo, reciba un cordial saludo Atentamente, sufragio efectivo no reelección Ingeniero Manuel de Jesús Narcia Coctiño Presidente Municipal Constitucional El Secretario del Honorable Ayuntamiento Profesor José Luis Marroquín Ramírez Está ley del oficio, diputado presidente Gracias, diputado Túrnese la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen Compañeras y compañeros legisladores Con fundamento en el artículo 27 De la Constitución Política del Estado de Chiapas Y el artículo 2, párrafo 3 De la Ley Orgánica de este Poder Legislativo Esta Presidencia se permite proponer Que se convoque para el día lunes 20 de enero Del año en curso de las 11 horas Al primer periodo extraordinario de sesiones Correspondiente al primer receso Del segundo año de ejercicio constitucional De esta 65 legislatura Para dar trámite legislativo a los asuntos siguientes 1. Minuta proyecto de decreto que reforma Adicione y deroga diversas disposiciones De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos En materia política electoral 2. Lectura, discusión y votación del dictamen Que presenta la Comisión de Vigilancia Relativo al informe del resultado de la revisión Y fiscalización superior de la cuenta pública Estatal correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2012 Está a discusión la propuesta Para convocar a periodo extraordinario Si alguna o alguno de los legisladores Desea hacer uso de la palabra Para argumentar en contra o a favor De esta propuesta Sírvanse a manifestarlo levantando la mano En votación económica Se pregunta a la comisión permanente Si se aprueba convocar a periodo extraordinario Los legisladores que estén por la afirmativa Sírvanse a manifestarlo levantando la mano Aprobado por unanimidad La propuesta presentada En consecuencia Se convoca al Pleno del Congreso del Estado Al primer periodo extraordinario de sesiones Correspondiente al primer receso del segundo año De ejercicio constitucional Para el día lunes 20 de enero Del presente año a las 11 horas Con el objeto de dar trámite legislativo A los asuntos antes mencionados Para efectos de dar cumplimiento A lo establecido en el párrafo sexto Del artículo segundo de la Ley Orgánica Del Congreso del Estado Emítase el decreto correspondiente Para su publicación En el periódico oficial del Estado Compañeras y compañeros legisladores Con fundamento en el artículo 122 Del Reglamento Interior De este Poder Legislativo Solicito a los compañeros diputados Que deseen hacer uso de la palabra En asuntos generales Inscríbanse personalmente Con la diputada secretaria Hortensia Solliga Torres A partir de este momento No se inscribió ningún legislador Diputado presidente Se instruye a la Secretaría Tomar nota de lo aquí expuesto Para que se incluya en el diario Los debates correspondientes A esta 65ª legislatura No habiendo otro asunto que tratar Se levanta la presente sesión Agradeciéndole su amable asistencia Y convocándonos para el día lunes 20 De enero del 2014 A las 11 horas Al primer periodo extraordinario De sesiones Correspondiente al primer receso Del segundo año De ejercicio constitucional De esta 65ª legislatura Muchas gracias Muchas gracias Amén Gracias Amén 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 Amén